Bórralo mujer, que ya nada es igual Ni porque el tiempo vuelva atrás Ni que muy loco que estuviera Ahora muero de la rechera Pues tu fit es otra más Que te llenaste la boca de promesas pasajeras Chica, vuela donde quiera Y que tus alas no se corten como tú me la cortaste Nah No vengas diciendo que bastante me amaste Porque el amor no se acaba cuando no es solo sexual ¿Qué pasó con tu moral? De decir que eras leal Pero te encanta actuar y la verdad te queda mal Pero pude interpretar como un buen entendedor Que soy mucho verso Para tan poco final, pero tampoco Puedo decir que todo es malo Experiencias de la vida que dejaste como regalo Vi un lugar lejano como desaparecida nata Hasta que te conozcan como una cuestión barata No quiero rebajarme a tratarte como lo eres Haces parte de los seres que solo cumplen placeres Mata tus emociones por razones de tiempo Espero que tu amor no valga lo mismo que tu cuerpo Así será que el odio brota mirarte así sea en foto No te preocupes por sellar lo que dejaste roto No me basta con lo que noto y con lo que mis ojos vean Y ya que perdona a Dios, que te perdone quien crea Que vaina pa' fea Enredarse en un mal querer Simplemente debes sentir Sin ni siquiera ver Porque somos ciegos ante lo que siente el corazón Y solo seguir tus pasos Nah, que bastardo error Pero menor hora vacila Con tu combo de cifrinas Probando y aquí allá Como una chef de cocina Muchos te buscarán Solo porque estás divina Y sabes utilizar Ese don de femenina Pero esa es tu rutina Andar de mala Me partiste la cara Con tu infidelidad Duele menos una bala Que sufrir por una jeva Quería siempre estar contigo Ahora neva Miles de recuerdos que teníamos Tú y yo Como aquellos besos Los te amo Lo bueno de un noviazgo Pero hizo falta algo Que pusieras de tu parte Y ojalá que el destino No te ponga más adelante Porque no te quiero ver Ni en pintura Hoy si quisiera verte Sería para tenerte de frente Cara a cara Y decirte que te odio como a nada Y que nada cambiará Este sentir de rencor De venganza Y que locura imaginarte Junto a una persona La cual luego te abandona Y dice que eres basura Te deja por el suelo Para quedar como buena Pero buenas según tú Son tus aventuras Sin ti no estoy mejor Pero contigo estoy peor Ya nada Tiene valor Si lleva tu nombre de por medio Todas son iguales En este milenio Y son graves pesadillas Lo que a tu lado Serán sueños Los primeros días Todo marcha bien Cien de cien Cuando decías que eres mía Que siempre seguirías Mis pasos en la vía Del destino Porque sin mi te morías Si Pero de un placer divino Que fino no Mancharla con alguien Que te tiene En un pedestal Pero a pesar Nada me cuesta Bajarte de ese sitio En este jardín de flores Tu olor Se volvió inmortal Y de paso maldito Y de paso infinito Como dijo Caras de león Llorarás Y por un tipo Y aunque me ahogo en licor Sé que el dolor No es pa' siempre Ni en las mujeres Ni en el amor Porque somos eternos Pa' la muerte Y como no quiero verte Hasta nunca Como dice el dicho chivo Que se regresa Hace nunca Vacílate La disfruta Pero una cosa Si te pido No hagas promesas De puta Porque el infierno Te queda corto Pa' lo diabla Que eres Las ganas Ya las tienes Solo te falta Esquina y peluca Si Salud por el desprecio Que te llevo Hasta la tumba Dímelo HH ¿Qué opinas tú? ¡Bórralo!